Día 64. Historia de un letrero. Del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Frecuentemente, cuando la gente habla de dar, nuestros pensamientos automáticamente se van hacia el dinero. Quizá por eso, muchos de nosotros hemos desarrollado una resistencia a dar. Sin embargo, hay cosas que podemos dar, que son mucho más valiosas que el dinero. La película que sigue proporciona un buen ejemplo. La primera vez que Kate vio esta película, le recordó las palabras de Rumi, un poeta y místico persa del siglo XIII, que hablaba de un hombre que pasó junto a un limosnero en la calle y preguntó, ¿Por qué, Dios? ¿No haces algo por esta gente? Y Dios respondió, hice algo, te hice a ti. La historia de un letrero. Un hombre de edad avanzada, ciego, estaba sentado en la esquina de una plaza, con una lata a sus pies y junto a él un letrero que decía, Ten compasión, estoy ciego. Solo había unas cuantas monedas en la lata. Un hombre pasaba por ahí, se detuvo y miró al anciano debatiendo si agregar monedas o no a la lata. En lugar de eso, tomó el letrero, lo volteó y escribió unas palabras. Entonces regresó el letrero para que todos los que pasaran pudieran leer las nuevas palabras. Pronto, la lata comenzó a llenarse. Mucha más gente le daba dinero al hombre ciego. Esa tarde, el hombre que había cambiado las palabras, llegó a ver cómo iban las cosas. El hombre ciego reconoció sus pisadas y le preguntó, ¿Eres tú el que cambió mi letrero esta mañana? ¿Qué escribiste? El hombre dijo, Solo escribí la verdad. Dije lo que tú dijiste, pero con otras palabras. Lo que escribió decía, Hoy es un hermoso día y no puedo verlo. Ambos letreros le decían a la gente que el hombre estaba ciego. Pero mientras que el primer letrero les decía que el hombre estaba ciego, el segundo letrero apuntaba hacia las cosas que los lectores podían agradecer en sus propias vidas, despertando la generosidad dormida entre ellos. La acción del día. Lea tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite. Con Dios por testigo declaro, Hoy soy poderoso, Hoy soy valiente, Hoy soy fuerte, Hoy estoy libre de miedos, Hoy triunfo en todo lo que hago, Hoy prospero Y vivo cada momento de este día Abrazando mi verdadera naturaleza, Siendo la persona que estoy destinada a ser, Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolso cartera La tarjeta que escribiste con estas líneas Para que la puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, Cada vez que repitas esta afirmación, Repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, Dedicándole cuando menos Un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor Y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Espera recibir algo en regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, Incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. El pensamiento del día. Una vida rica consiste fundamentalmente en servir a los demás, Tratando de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Por Cornel West La afirmación del día. Doy para hacer una diferencia.